Hola a todos hijos de Laberno y Terribados, bienvenidos de nuevo al infierno de Pokémon Esbanalda, bienvenidos al cuarto episodio de esta serie y si recordamos el episodio anterior, atravesamos el bosque Petalia, allí en el sur, y llegamos a Ciudad Férrica, y aquí es donde lo dejamos he estado haciendo algo fuera de cámara, bueno, si queréis encontrar algo en el mío que he hecho ha sido recoger alguna valla que hubiera por ahí y ahora tengo cuatro granjas, nada más destacable, así que vamos a probar un poquito esta ciudad y vamos a ver que no tenemos por aquí vamos a entrar por aquí, a ver que hay, vamos a echarle un cotilleo, aquí un par de viejos, yo siempre pongo motos supongo que hay Pokémon, así puedo mostrar el mundo lo original que soy, y tú piensas que llamar Pikachu, Pikachu cambia mucho ya sé que es mejor poner un nombre fácil de entender, pero que burro, va a ser por su nombre chulo, como rata eléctrica o puta rata, o haciendo, bueno, vale, no, mejor no voy a explorar todas las casas porque me voy a aburrirme a mí va, ya que estoy aquí, ya que estoy aquí, vale, este quién es, los empleados de Buenos Aires viven en este edificio, vale este es un Skitty, ahora Skitty, bien por él, chos, a ver qué hay por arriba, no puedo evitar cotillear a ver lo que hay este quién es, mi papá trabaja en de Buenos Aires, mi papá hizo esto, pero como yo no puedo usar, te lo doy anda, una Honor Ball, una Honor Ball, perfecto, hace mucho, mucho tiempo, tenemos nada más que una mini empresa de nada o shock, muy bien, me parece correcto, vamos a seguir, a ver qué hay en el piso de arriba hola, yo no puedo correr dentro de las casas al presidente de Buenos Aires le gusta coleccionar rocas poco comunes, creo que el hijo del presidente también colecciona rocas porque ese gusto por la geología y encima le viene de familia el gusto por la geología, por lo que parece bien, ya está, no voy a explorar más casas, que si no estamos aquí toda partida, a ver qué es esto casa de cortador, ah, esto sí importa esto sí importa vamos a ver primero con la tipa mi padre colaboró en las horas de expansión de Ciudad Perre, que dijo que sus Pokémon serán cortes para abrir claro dónde construir o sea, es un deforestador, vale esa presión decidida, esa manera de caminar esos Pokémon también entrenados, sin duda tú sabes entrenar Pokémon vale, no, espera, no digas nada vale, está combinado, seguro que puede dar buen uso a esta MO, nada de falsa modestia ala, y me da corte, así que perfecto, ya tenemos corte la MO es corte, momento de nuevo es que hay que un Pokémon puede usar fuera del combate cualquier Pokémon que haya prendido el corte puede derribar árboles y su entrada tiene una verdadera piedra y, al contrario de lo que ocurre con la SMT la SMT no se puede usar más de una vez en esta generación, a partir de la quinta, creo que ya toda la SMT se puede usar toda la vez este de la gana lo cual es una gran ventaja estoy mirando qué tal tengo aquí por un nuevo fino esta es la escuela, pasando aquí hay una casa de piedras que hay aquí la casa es diferente el tren y el gimnasio es el mutuoso el Pokémon es muy fuerte, veremos la escuela de entrenadores es excelente, si tú eres allí es probable que un día llegues a ser líder de gimnasia en serio vale, parece que no hay otras que son muy interesantes por aquí aquí está el Devon SA el cual no podremos entrar todavía y ya está, ¿no? bueno, pues vamos ya directamente al gimnasio a ver qué tal se nos da en el gimnasio vamos a ver como tenemos uno de agua y uno de planta no nos va a ser un problemita vamos creo yo vamos a enfrentarnos a esto primero los entrenadores no deben estar malos al gimnasio la verdad, ¿por qué? si no me equivoco, Petra es un entrenador de Pokémon de piedra pero no hay que subestimarlo porque él tiene un Nosepass bastante tocapelotas además Nosepass tiene la ventaja de que a pesar de ser tierra y piedra a pesar de ser piedra tienen una buena defensa especial que es lo raro pero normalmente no tienen una defensa buena ni de coña he perdido mi energía otro replacaje otro replacaje más rápido que yo, en serio bueno, vale, está al mismo nivel que yo pero vamos no probable que hubiera tanto más velocidad que un que un Slubis interesante vamos a tener la velocidad igual más o menos seguramente nivel 11 para Poncho el cual no aprende nada pero pega un subido de experiencia bastante rico vale, ya lo tenemos en el nivel 11 ahora nos enfrentamos a estos una pelea doble como es obvio como es típico es típico ay que manito estoy hoy a ver Yodud y Yodud en serio bueno, no pasa nada vamos a Poncho y a Marciano y que se lo pasen pipa tenía que haber puesto a a Mudkip pero esto me ha olvidado bueno, en todo caso como Marciano tiene tanto ataque especial se lo cepilla igualmente con golpe incluso solo superando dos niveles muy bueno nivel 12 para Poncho otro Yodud a ver que tal en la Sorbet espero que se ve lo más de un golpe superó un 3 en 4 niveles así que en teoría ahí está y de paso lo curo a Poncho se cura muy bien muy bien muy bien 73 puntos para cada uno otro Yodud será infestión y otra confesión a ver ahora bueno, ahora me quita menos antes era un crítico y se notó y se notó la diferencia si hubiera esta Mudkip seguramente ya estará muerto con golpe pero bueno no lo he sacado así que me jodo vale Poncho y Marciano 73 puntos para cada uno y ahora ya Marciano se tendría que cargar un golpe ahí estamos confesión nos baña y no sube nadie no sube nadie igual no pasa nada vaya se diría que tienes potencial y por favor pues si que no te andas con chiquitas pues no vamos a hacer el cambio vamos a poner a Mudkip delante para darle un uso y vamos a curar a nuestro equipo en un momento aunque solamente tiene un poco de herida y tal pero como son líderes de gimnasio mejor siempre ir en este palito nunca te puedes fiar a pesar de ser Petra y ser Petra muy facilita vamos a curar rápido pim pam pim pam fuera y ya está que rápido estoy curando soy full velocity muy bien uy que me pasa el gimnasio por aquí vamos a ver que tal ahora ha falta luchar contra la líder en este caso Petra como he dicho usara Pokémon de tipo piedra y su Pokémon más característico es Norspass Hola soy Petra líder del gimnasio de Pokémon de ciudad férrica me convertí en líder para poder aplicar lo que había aprendido en la escuela de entrenadores Pokémon me harías el favor de enseñarme tus Pokémon y tus técnicas de combate son muy simples absorber 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 con el no os puedo usar el palo pero no esto nivel 12 yo do nivel 12 y a ver que tendré que estar yo ahora igualmente con el no os puedo usar el palo pero bueno por ahora absorber el saco me quito bastante lanzar raca me va a hacer bastante daño Ya empezamos A usar pociones, vale Pues usas pociones, yo me voy a curar igual, así que Mmm, me ha hecho bastante Me curo No tengo nada de vida Así que lo mato de otro absorber Muy bien, el yodude Ha ido al carajo, muy bien 120 puntos de experiencia, subimos a Poncha a nivel Lo bueno que tiene los Pokémon de tipo planta No, voy a cambiar Lo bueno que tiene los Pokémon de tipo planta es que aprende muy rápido Ataques, así que solamente Poncha Aprenderá una técnica muy prontito Está en el 14, en el 15 o en el 16, no lo sé Pero aprende pronto Lo bueno que tiene Ay, que os tiene metido ahí Me dejó un perito Aprender otras rocas, obvio Claro, como suponía Y va a usar otra poción, así que aprovecho Tiro otro absorber y me curo entero Para luchar contra el último Pokémon que tiene Petra Que es el complicado Estos son fáciles Esto es caca Ahora este ya, este que queda Ya tiene un ataque más complicado Que es tumba rocas Que te baja la velocidad Y es un poquito más peligroso Además el peligro de Nosepass Es su habilidad Que es en campo magnético Creo que era Que impide el cambio Así que Vamos a usar el primer paralizador Vamos a bajarle totalmente Mientras la velocidad Así anulamos El La habilidad No, no usa bloqueo Bueno, por acaso No, creo que también usa campo magnético Bueno, da igual Paralizador lo que va a hacer Es paralizarlo Lo va a dejar sin velocidad ninguna Y con posibilidades de estar paralizado Drenadoras Le va a quedar vida Por cada turno Ahí está el tumba roca A ver como se ha ponido Como veis Me baja la velocidad Pero como tiene el paralizado Está paralizado Pues esa Esa ventaja que tiene el tumba roca De bajarte la velocidad Pues no tiene sentido para nada Y ya ahora Ya pues Le absorbe esta cámara Veréis como Le absorbe Le hace muy poco dañito Tiene una venza especial Muy alta A pesar de que Solo me supera Un nivel Pero bueno Ahí están Drenadoras Voy a recuperar Mampina Partido de ahí Y Yo tengo que resolver Y sigo recuperando vida Si me salió un crítico Le haría bastante más daño Vamos a tumbar rocas La verdad es que tumbar rocas Me hace bastante daño No vamos a negar la evidencia Pero bueno Aún así El otro usará una valla Tenía que usar yo también Tenía que usar yo también Una valla Ah me arrepiento Resolver Es un poco lento este combate Lentísimo diría yo Pero van a ser así Los combates con poncho Vamos a ver un poquito Gracias a esto No estamos aquí esta mañana Ya con este turno Ya lo derrotamos Con la Drenadora Muy bien GG Nos quedamos Al primer líder De la gimnasia Vamos hasta nivel 15 Ha enseñado el poncho Vato Fuasto Furio Ha enseñado el poncho Madre mía Ya se negociar Según la regla de Liga Pokémon Los entrenadores Deban recibir esto Si derrotan un líder Te entrego una medalla Piedra oficial De la Liga Pokémon Ya tenemos la primera medalla GG Y recibo una medalla Piedra por parte De Petra Que raro ¿verdad? La medalla Piedra Potencia el poder Ataque de tus Pokémon También les permite Usar la M O corte Fuera de combate Además Quiero darte esto La M Te mete 39 Tumba rocas No se le inflige daño Al lanzar rocas A tus rivales Sino que también Reduce la velocidad De este Si se suelamente Pues así En ese momento Un Pokémon Recuerda que solo La podrás usar Una vez Y ya que está En esta versión Bueno pues ha ido bien ¿No? Más o menos Hemos conseguido Que el poncho Sea el punto a favor Para ganar este combate Lo cual Bueno Aparte de mi camino Se escapa el ladrón Por favor No te vayas No tenía mis piezas Oh Me están robando Voy a mirar A curar Tranquilamente Y ahora voy a ver Que le pasa Al otro Curar 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 Ya está Que rápido estoy curando Macho Por cierto La de mi corte Ya voy a ir Enseñándose La 1 De los 6 Según Que paso Están Estamos dando El corte Enseñé corte ¿Podrías emprenderlo? Ahí está El señor Buscador Número 1 Y le voy a olvidar Gruñero Y ya está Ya tenemos corte Con el señor Buscador Número 1 Bien A esclavizarlos Vamos por el norte Porque hay un objeto Que quiero pillar Me gusta el gumio ¿Qué vamos a hacer? No puedo evitarlo Ahí está el objeto A la broca esa Aquí viene siempre En la esquina De las playas Por si hay objetos A veces se esconde Alguna cama corazón A lo mejor aquí no Pero bueno No Aquí no hay nada No pasa nada Me llevo a este objeto Que es una super poción más A la bolsa Que pasamos a la cara Tuditamente Y vamos a hablar Con esta tipa Espera el cueva No es como darse un paseo Nunca sabes Cuando aparecerá Un poco más salvaje Qué emoción Vale ¿A qué le pasa? Ah, eres tú Tú fuiste el que me ayudó En el bosque petal ¿Qué sí? Ayúdame otra vez El equipo Aqua Me ha robado las piezas Demon Si no lo recupero Voy a tener problemas graves O sea Otra vez A conseguir las piezas Primero tengo que salvar el culo Y ahora tengo que salvar el culo Ayúdame otra vez Si pasamos a lo más Ahora vas a ver Venga, vale Vamos a ver Si son lo más Aquí estamos en nueva ruta Entramos en la ruta 105 ¿Era? No lo miro Creo que era la 105 Si no me equivoco Me voy a tirar a absorber No me lo pienso A veces A absorber Y a absorber De hecho En la forma de Shroomish En este caso Poncho Tiene más ataque especial Que ataque normal Pero luego no evoluciona Eso cambia Y su ataque aumenta Y se reduce Su ataque especial Es curioso Porque puedes tener Un Shroomish Sin evolucionar Y es como si fuera Un planta puro Es curioso Es muy curioso eso A ver Cogemos aquí El antídoto Y otro antídoto Juego con los antídotos Estamos en la ruta En 12, 105 No 116 Estamos en la ruta 116 Y en esta ruta Muy importante Nos podemos encontrar Con bastantes Pokémon Nos podemos encontrar Con Wismurr Con Tailow Con Pochina Cuando no te encuentras Con Pochina Te encuentras con Nincada Así que Son Pokémon El más interesante Quizás sea Nincada Ya que puede evolucionar En Gingas Y en su Y en su otra evolución Que es Sendinga Es un Pokémon Que tiene la capacidad De evolucionar Que de un Pokémon Al evolucionar Se convierte en dos Pokémon Es el único Que les ocurre eso Además Sendinga Es muy interesante Porque tiene la habilidad Superguardia La habilidad Superguardia Es Que El Pokémon Nunca recibirá Daño A no ser que le hagas Un daño efectivo Y como es Un tipo Bicho Fantasma Tiene bastante pocas debilidades Tiene bastantes debilidades Pero Pero Ya sabes Ah Poncho Está herido Poncho No mueras Voy a cambiarlo Porque como está envenenado Tampoco quiero que la pase Puta Vale Vamos a sacar A Marciano Tendría que haber cambiado Otra vez Y poner Marciano Poner a Marciano En el siguiente Vale Vamos a darle a velocidad Para que el combate vaya rapidito Aprende el doble equipo El doble equipo aumenta la evasión Del Pokémon Sí, sí, sí Yo no Yo no el maestro armero Eh Objetos Tengo por aquí un antídoto Ahí está Ah No tendrá ningún efecto Con ese Pokémon Vale Pues vamos a Poncho Vale Y vamos a poner a Marciano En el siguiente Ahí Estaba por la mitad de vida Pero como tiene la habilidad Yo estudié en la escuela Bla 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 Eso es lo que ha dicho el entrenador En este caso es Escolar Corina Me toca la Ah je Surumis Adelante Poncho Muestra quién es el mejor surumis En los empacajes En los empacajes No creo que tengan Ningún antifanalizante ¿Verdad? No me acuerdo Que haya conseguido ninguno Por no Joder Tenía cerezas ¿Verdad? Eso sí Me acuerdo Me Tengo que mirar un momentito Creo que tenía una cura total Sí Tengo un par Vale No tengo un antifanalizante Vale Entonces me dio una cura total Y bien Y una pocioncita Para recuperar vida Voy a estar un poquito debilitado Qué bueno es Qué bueno es tener zigzaguns En el equipo En serio Madre de amor Hermoso Es que consigues Un montón Bueno También puedes encontrar A Abra Porque es muy interesante De tipo psíquico Pero bueno Tiene esa fea manía De teletransportarse Aquí tenemos Aninkada Atrasolver Procurar vida Como es tipo tierra Tipo bicho Tenemos la ventaja De poder hacerle daño neutro Así o no Esa ventajita Pues la aprovecho Nivel 16 Para el señor Poncho Tiene que aprender Mega gotar Pero Poncho No puede aprender Más de 4 movimientos Es que no sé Si tiene uno de estos movimientos Por mega gotar Sí Mega gotar En este caso Tiene el doble ataque Doble daño Que absorción Y recupera Por lo mismo La mitad ¿Qué quiero quitar? Voy a quitar absorber Porque en total Si absorber Hace lo mismo Hace menos Que mega gotar Pues prefiero Tiene mega gotar Que a pesar de que tenga Menos peces Es interesante Así que vamos allá Hijo de puta Me la ha liado Tiene que haber un túnel No sé qué No sé qué cuánto Me habla de su vida No me importa tu vida Quiero matarte Jeodur Oh Qué peligroso A la verdad A la Ahora Entre nada Y una puta mierda Jeodur se debilita Poncho gana 147 puntitos De experiencia Y derrotado Me he quedado Sin aliento Pobrecillo Ahí Vamos a enfrentarnos A estos dos Pero aquí no se llega A ningún sitio Me aburro Así que luchamos Muy bien Prepárate para Unas buenas sacuditas Me quieren pegar una paliza Qué hijo de puta Muy bien Sromes Y deodul Menos mal que nos saquemos Aunque ahora sí Que me estaría jodido Y confusión Muy bien Le damos candela Le pegamos al primero Y al segundo Lo dejamos un poco Así estropeado Voy a seguir aprovechando Al me va a agotar De este Pokémon Para Tumbar al otro Así me lo quito de encima Te voy a poner confusión Paralizador Otra vez Te odio Te odio mucho Sorumis de mierda Confusión Matamos a otros Sorumis Y ya está Y se falta Un Lothar El poncho Y una confusión Y tomamos al Lothar Enemigo Sí Sí Bueno pues ya está Qué divertido Y eso que he perdido Ah Seis un visto y no visto Si es que Sois muy malos No es que yo Lo tenga que decir Pero es que soy muy malo Es el último cura total Que me queda Y parece que Uno de los cifre Una Ha encontrado un objeto Así que a ver Qué me da Ah Y perpucción Uh Interesante Para después de cortarse Algo Vamos a por echar A zigzagoon Para empezar a cortar Los arbustos malos Otro combate doble Cuando ves la mayoría De mi Pokémon Cares ante su belleza Y la otra es a la mía O shock Para tu información Nunca nadie Ha logrado superarme En nada Bien Pues vamos allá Zigzagoon Y la otra Poncho Y marciana Y así Dándoles candela Si Aunque 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 rastreis Eso No vas a conseguir Me lo vuelvo a venir Así que Me Vamos a agarrar Un golpe crítico Y lo mata Wow Cuestión Confusión Gruñido Como veis Afecta a dos En vez de a uno Eso Mola Muchísimo Todo para combate Doble Ser bastante útil Más de lo que parece Y látigo Tiene también Esa capacidad De afectados Confusión Otro Otro Fuera Aquí Me suede uno Que no va a poder Hacer un entreno Y no A puta Ni Así que Iba a tirar Doble equipo Pero vale Poncho se lo ha cargado Y marciano Suba el doce Muy bien Vale A vuestra casita Chicos Y que objeto es Poción Vale La onda de referencia Que estoy empezando A ganar pociones Tampoco Eh Tampoco Es que me son muy útiles Otro combate doble Esta vez Contra una chica Y una escolar Un ralt Sin marril Muy bien Vamos a tener que cambiar De tonas Me voy a agotar En el otro Y confusión En este Es la única forma De que sea un daño efectivo Y ahora que ya está Vamos a cambiar las tonas Así Mato El marril de un golpe Y una confusión A pesar de Los niveles Se cargará Al Orranz Enemigo GG Y otro Dos ofremonas Este cuando uno anda en clase Por eso he perdido Claro Va a ser eso Eres un pelín mejor que yo Claro Un pelín Pues he destrozado Una estrategia perfecta Y encima decir que solo soy un poquitín mejor Mis pelotas Vale Quitamos a varias piñas Me las llevo Viva el gumio Aquí otras varias piñas Vamos con la velocidad Para ir rápido Un par de atanias Como ya dije Atanias lo que hace Recuperar El estado De dormido A un pokémon Y pinion En este caso Nos servirá para En un futuro Hacer pokecubus Que ya veremos De que va El temario Vamos a poner Las aranjas Aquí Ahí Debería ponerlas De cambio de estado Pero Las aranjas También son muy útiles Ether Para la bolsa Ether Lo que hace Recuperar 10 pp De un ataque En concreto ¡Ay! 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 ¡Cuántas veces me doy cabezazo Contra las paredes! A ver ¿Qué le pasa a este? ¡Oh! ¿Y ahora qué hago? Estaba paseando con mi pico Cuando un gamberra Con muy mala pinta Se avanza sobre nosotros Eso es desgraciado Se lo avanza con mi pico ¡Qué precioso! ¡Ah! Pico ¡Muerde, tío! ¡Muerde! Pues tendremos que salvarlo Un especial X Para la bolsa Y esta piedra es sospechosa Pero no tiene nada ¡Jo! ¡Ay! Como ya no funciona Vale Túnel Verdegal ¿Verdad? Verdegal Eso ¡Un objeto! Aquí hay un montón de Wismur Aquí hay una superpoblación de Wismur Bastante interesante O sea, estamos sin megabotan ya, eh ¡Ah! Interrupción Claro, ya estamos de vuelta Es una interrupción muy vacía Y esto Vienes a por mí Pues te voy a dar una buena Eso es lo que dice El maligno Tipo Del equipo Aqua Vamos a reservar un megabotan Un par de pecaje Y matamos a ese Por todos los Pokémon Este Pokémon Aunque eso Y pensar que me he escapado A todo correr Por esta huella de túnel Eh, tú ¿Quieres luchar conmigo? Eso es lo que pasa Por no saber planear tu vida A luchar contra el soldado Equipo Aqua Puchiena 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 Solo es un puchiena, ¿verdad? Creo que sí Lo que hago es un megabotan Lo dejamos muy bajos de vida Y en placaje Lo malo Chi, chi Ya está Y me he quedado sin megabotan Y ya Brr, mi brillante carrera criminal Llega de un sofín Ya te vas a ponchar el 17 Va muy fino Aquí falla algo El jefe me había dicho Que sería un trabajo chupado Se lo tenía que robar un paquete de Ebon Pues, pues si tanto lo quieres Para ti Y me lo da Qué generoso Uso piezas de Ebon En el bolsillo de objeto Que la ven Bien Hemos recuperado las piezas Bien Pico Estás sano Y salvo Pico te debe la vida Mi nombre es señor Yenki Y tú eres Ajá Ah, Anse Muchísimas gracias Bueno, si te puedo ayudar En lo que sea No, tú Dejen decírmelo Me puedes encontrar En mi casita de la playa Cerca del bosque de Petalia Ven, Pico Tenemos que volver a casa Pico Es como habla el Winkgul ese Winkgul, ¿no? Interrupción No, interrupción Ah Ya está Ah, mierda Ya tengo que volver Si me voy a matar Me cago Yo pensaba que vamos a hacer Descordar directamente Ah Qué guarada Ahí tenéis el efecto Espara No falla una Muy bien Y ya está, ¿no? Ya está, sí Acabando Vamos a ir rápidamente Por aquí No quiero pasarme Por los salvajitos Que son muy pesados Ya, pero Me he entrenado En una puta mierda Gracias al señor Poncho Y su vida de 17 Creo que se está Desbancando un poquito Pero bueno No pasa nada Ya está Bueno, ¿cómo te fue? ¿Y las piezas de demon? ¿Las lograste? ¿Las recuperaste? ¿Las absolutamente genial? Muchísimas gracias Toma, otro superbol Tomas por culo Ya me dan otra Acompáñame, por favor Este es el segundo piso De demonesea Aquí está el despacho De nuestro presidente Bueno, solo quería decirte Cuánto aprecio Lo que has hecho Por cierto Ese paquete que nos han devuelto ¿Podrían llevarlo A los estrellas de ciudad portual? Sería horrible Que no les lo volvieran a robar Así que ¿Puedo contar contigo Para que te ocupes de eso? ¡Qué bien! ¿Puedes esperar un segundo aquí? Y se larga Y esto más por culo A ver, ¿qué? ¿Me vas a dar algo? Nuestro presidente Carri a hablar un momento contigo Acompáñame, por favor Sí, aquí es Adelante Soy el señor Peña El presidente del Japon S.A. ¿Puedo hablar contigo un segundo? No seas salvo No solo una vez Sino dos veces Eres una persona sombrosa Y quisiera pedirte un favor Tengo entendido que vas a llevar Un paquete de los estrellas Que hay en ciudad portual ¿Podrías parar de camino Un segundo en Puebla, Azuliza? Te agradecería Que le he entregado Una carta máximo En Azuliza Y me dan la carta Que le tengo que dar A tal máximo No sé si lo sabrás Pero soy un gran presidente Nunca me he aprovechado De nadie Siempre devuelvo los favores Por eso quiero darte esto Y me dan POKENAP Este dispositivo Es un POKENavegador ¿Quién lo diría? POKENAP Para ver Abre bien Se trata de una herramienta Esencial para todo entrenador Incluye un mapa De la región de joven Puedes consultar Las ubicaciones De Azuliza Y un ciudad portual En una bril Y cerrar de ojos Por cierto He oído que esos Siniestros delincuentes Creo que se llaman Magma y Aqua No paran en dar problemas Me parece que sería Una idea que descansaras Antes de seguir Thank you Bien En fin En fin En fin Ve con cuidado Posada Que os oyen Cuantos científicos malignos Aquí están inventando La bomba Seguro Se me pone en medio La malo parió Bueno pues ya está Ya tenemos Todo hecho aquí Así que no puedo He creado una nueva función Para el Pocanado Y funciona A mil maravillas Ansel Me he hecho un poco En el Pocanado En el que te dé el presidente Ala Ya está Ansel He activado una nueva función En el Pocanado La agenda del móvil Con la agenda del móvil Podrá estar hablando Todos aquellos Que tengan registrados En el Pocanado El Presidente Peñas Debería estar registrado En el Pocanado Prueba como funciona Llama al Presidente Vale Vale Voy a llamarlo Si Si Ansel ¿Qué más? Te recibo presentamente El Pocanado Funciona Quienes se registren Vas a poder llamar A mucha gente Que caro felicidad Si te ves la gente Que como no sé Pues porque te estoy viendo Desde la ventana En mi despacho Es gracioso Es jodidamente gracioso Es muy puto Bueno me voy a trabajar Cuídate A las que se la hago Y a tomar por cundo ¿Sabes? Pues Visto que ya tenemos Todo hecho en ciudad férrica Vamos a ir dejando El vídeo por aquí Creo que es bastante Ha sido bastante Intuitivo Hemos conseguido ya Nuestra primera medalla De gimnasio Me ha salvado el culo A la gente esta De bolsa Y nuestros tista Siguen consiguiendo cosas Lo cual Mola Otra super gol Me cago en la mano Poncho se está disparando Ahora es muy OP Mata gente de un solo golpe Porque es muy OP Ahí lo tenéis Tiene unas características Muy ricas Entre comillas Hasta que evoluciones No va a pegar El gran salto Que yo quiero Pero bueno Así que Ya sabéis Si os ha gustado El vídeo de hoy Le podéis dar un like Gratis Y que os la pique Un pollo A Gol Tendremos que ir a ver Al señor Arenque Arenque Como le bueno No piensan que Estamos jodidos Adiós